Ahí están, esos son los que roban la nación. No, si son cubanos, ni siquiera son venezolanos. ¿Qué carajo que son? Ahí están, esos son los que roban la nación. Oye, entra a cobro. Ya no, no, somos un cubano. Gracias por toda la atención que nos dieron. Señor, mira, aquí izquierda y derecha, se están muriendo jóvenes. Son militares, están esperando a los jóvenes. Son los militares. ¡Gracias! ¡Gracias!